¡Suscríbete al canal! Las autoridades, pero quizás sobre todo cuál es la situación en la que viven las personas que se encuentran en prisión en México. Y aquí, Sofía, me gustaría empezar preguntándote un mapa, es decir, cuál es la situación de las prisiones. Sé que en pocos minutos no es fácil, pero si nos ayudas un poco a imaginar, a ver cómo están las cárceles en el país. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, en términos generales, en nuestro país hay aproximadamente 255 mil internos, de los cuales 81% son del fuero común y el restante es del fuero federal. O sea, el 81% están encarcelados por razones que tienen que ver con delitos cometidos en entidades federativas. Del fuero común. Y bueno, para mí también un dato muy importante es el número o el porcentaje entre procesados y sentenciados. Y a ver ese dato, ¿cómo está? Sí, aproximadamente un poco más de la mitad, el 57% de la población carcelaria, en términos generales en el país, se encuentra siendo procesada. Es decir, más de la mitad de estas 250 y tantas mil personas no tienen todavía una sentencia condenatoria. Están en prisión, sin sentencia. Sí, sí, sujetos a prisión preventiva, que sabemos perfectamente que por justamente disposiciones de carácter internacional, incluso recomendaciones que ha habido al respecto a organismos internacionales, la prisión preventiva y de hecho por disposición constitucional debe de ser una media cautelar de carácter excepcional. Y a ver, y ayúdenme a entender entonces, ¿por qué esto? Es decir, el dato es alarmante. ¿A qué se debe esta situación, Miguel? Bueno, esto está generado por la ley y son dos situaciones distintas. Una es cómo el proceso penal genera un número de personas que están en prisión preventiva y otra es, bueno, ya cómo están esas personas en prisión preventiva, es decir, cuáles son sus condiciones en prisión preventiva. Y aquí hay un punto que me parece a mí fundamental. Se dice, es que las personas que están en prisión preventiva realmente no están cumpliendo una pena, sino una medida cautelar. Yo digo, eso es falso. Porque aunque dicen que deben recibir el trato de inocentes, la única forma que yo conozco de tratar a una persona como inocente... Es estando en libertad. Exactamente, exactamente. Entonces, esta es una entelequia, ¿verdad? Para disfrazar, para darle una cobertura y decir, no te preocupes, estás sujeto a una medida cautelar. ¿Y cuánto tiempo puede estar una persona, digo, no sé, quizá no existe un promedio, pero cuánto tiempo suele estar una persona en esta situación en las cárceles en México? Bueno, pues la verdad es que mientras dure el proceso, antes de la reforma, ¿no? Antes de la reforma, justamente el 2008, que establece ya términos precisos para que una persona esté sujeta en prisión preventiva. Aquí lo importante, y como lo dice Miguel, y justamente es recuperable, es que existe un problema legal, ¿no? Un problema normativo, de diseño normativo, desde una política criminal de corte totalmente punitivo. El 95% de los delitos contemplados en los códigos penales, tanto federales como estatales, tienen como pena la pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, hay una política criminológica de corte justamente represivo. Entonces, desde cómo se encuentra diseñado una disposición legal de corte sustantivo, penal de corte sustantivo, códigos penales, hasta, como lo decía Miguel, y coincido totalmente con él, cómo está diseñado el procedimiento penal en un pasado, podríamos decir, de corte mixto, ahorita de corte acusatorio, que tratamos justamente de cambiar el paradigma y que justamente estas personas sean tratadas, como le dice Miguel, como inocentes en libertad. A ver, entonces voy a recuperar algunos de los conceptos que has utilizado, Sofía, para intentar, digamos, como transmitirlos a quienes quizá no conocen el lenguaje jurídico y mucho menos el lenguaje jurídico de carácter penal. Nos dice, Sofía, este es un sistema penitenciario o más bien un sistema penal de carácter punitivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué alternativas habrían frente a eso? Bueno, bueno, aquí yo diría, el derecho penal es punitivo. Ok. Lo que se trata es de punir justa y dignamente. Ok. Y ayuda mucho distinguir, dado el poco tiempo y las condiciones, distinguir la parte, digamos, del proceso penal, porque finalmente cuando llegamos ya a hablar de cárceles, tenemos que atender a las personas que llegan. Ok. Y por cualquier razón legal por la que llegan a la reclusión. Y la cuestión es ver cómo están aquí y qué relación hay entre el marco jurídico, que está ahorita precisamente en discusión, y las condiciones de internamiento. Perfecto. Y aquí yo diría, lo primero es, necesitamos un marco jurídico que abarque en la protección de la ley, próxima ley nacional de ejecución penal, que regule la situación, tanto de las personas que están en prisión preventiva, como de los que ya cumplen una pena. Porque si nada más regulan el caso de los sentenciados, dejamos en el limbo... Se les da el mismo trato a estas otras personas. No, no, se les debe dar el mismo trato. Perfecto. Se les debe dar el mismo trato, justamente, los dos deben estar bajo la cobertura de la ley, porque aunque sean inocentes jurídicamente, ya están siendo sancionados anticipadamente. Y eso no lo va a evitar el sistema penitenciario diciendo que están ahí nada más poniéndoles otra etiqueta. Son presos, presos sin condena y presos con condena. Y entonces la ley debe proteger a ambos. Porque si no, lo que sucede es que, por no aceptar que están cumpliendo ya una pena anticipada, les quitamos, además, la protección de la ley de ejecución penal. Los dejamos en el limbo. Es una situación muy tricky. No, no, crítica, pero muy importante. Y que, por lo que nos ha dicho Sofía, afecta a un porcentaje muy importante de las personas que se encuentran hoy en prisión, que, además, en números concretos, son muchos miles de seres humanos. Es decir, es una situación, digamos, con esa dimensión concreta muy fuerte. Exacto, exacto. Ahora, a mí me gustaría abundar un poquito más sobre esa descripción general del sistema penitenciario. Yo diría que hay, desde otro punto de vista, como dos tipos de prisiones en el país. Por un lado, las cárceles federales y algunas estatales, como las de Chihuahua, que responden a un modelo de alta seguridad. Y, por otro, las de tipo local, distrito federal, y las de la mayoría de las entidades federales. ¿Cuáles son las diferencias ahí? Aquí, en unas, hay, en las federales, hay un exceso en el régimen disciplinario, condiciones materiales, en principio, suficientes, no adecuadas, suficientes, infraestructura suficiente, pero un régimen opresivo sobre la persona. Las locales tienen un problema distinto, carencia de lo más elemental y un predominio del autogobierno. Lo que necesitamos es quitarnos estos dos extremos y llegar a resolverlo a través de una cuestión muy simple, una prisión con ley. Que ahora te preguntaré en qué consistiría esto, pero me quedó ahí un temillo en el aire, que me parece, sobre todo, de nuevo, que es de estos que hay que explicar muy bien. Nos decía, Sofía, el 95% de los delitos es sancionado con una pena carcelaria. Ese es el dato que nos diste. Ese argumento tuyo me lleva a pensar que no necesariamente debería ser así y que no es deseable que sea así. ¿Cómo debería de ser desde ese punto de vista el diseño de nuestra ley penal? Sí, bueno, pues, considerar primeramente a las penas privativas de la libertad o restrictivas de la libertad como la última ratio, ¿no? tratar y considerar justamente de crear en nuestro país una política hacia una política de sanciones alternativas a la pena privativa de la libertad. Porque, pues, es importante saberlo, que las series históricas que el mismo Inegi ha manejado con respecto a justamente el número de internos que en un momento determinado se encuentran en la cárcel, esta proporción es elevadísima, ¿no? Cada vez hay más internos, por lo tanto, lo que tenemos que hacer justamente es trabajar desde los principios constitucionales y, por tanto, desde los principios legales sustantivos hacia una política de sanciones alternativas. Tratar de sentenciar a penas alternativas a la prisión, no solamente penas privativas o restrictivas a la prisión, porque incluso si se hiciera de esa forma se cumpliría con uno de los fines más importantes del sistema establecido por el 18 constitucional, que es la reinserción social del sentenciar. A ver, y entonces me detengo un punto y te pregunto, Miguel, vamos a regresar al tema de la cárcel con ley, me queda clarísimo, y además hay preguntas que les quiero hacer adicionales sobre perfiles de las personas en prisión, etcétera. Pero antes, nos dice Sofía esto muy importante, antes de la prisión, incluso en el caso en el que sí se hayan cometido delitos, debería de haber un sistema de penas alternativas. Te pregunto, ¿cómo cuáles? Y si tenemos algunos ejemplos de otros países, es decir, ¿cuáles serían esas penas para que nuestro auditorio entienda cómo hay otras formas de castigar a quien comete un acto delictivo? Claro, yo me quedaría con la prototípica que sería el trabajo a favor de la comunidad. Trabajo a favor de la comunidad. Implica, claro, toda una infraestructura, todo un desarrollo para poder hacer efectivas esas penas. Y su existencia es mínima, está prevista en la ley, pero es muy poco lo que se aplica y menos todavía el seguimiento que se le da a estas sanciones alternativas. ¿Y esto podría ser para qué tipo de delitos? Porque nos decía también Sofía, la pena privativa de la libertad, nos decía, debe ser la última ratio, que quiere decir, digamos, la última medida para casos extremos, intentando desahogar todos los demás delitos a través de estas medidas distintas, digamos. Pero bueno, ¿para qué tipo de delitos imaginaría, Sofía, que debería de valer no la prisión, sino una pena alternativa? Bueno, pues todos estos delitos que no importen en un momento determinado violencia extrema, todos estos delitos que, bueno, antes la ley sustantiva, la ley penal sustantiva, clasificaba antes, justamente, ahora ya no se hace como graves, todos estos delitos que importan violencia extrema o que tienen un impacto importante hacia la sociedad vulneran derechos que incluso podría, o intereses que incluso se podrían clasificar como de interés social. Este tipo de delitos son los que en un momento determinado no son o no podrían, que es como se ha manejado la política legislativa en materia criminal, son los que no podrían hacerse uso las sanciones alternativas. Entonces decíamos, nada más diríamos, todos los delitos graves deben de ser, digamos, orientados hacia las penas privativas de libertad y todos los demás desahogarlos de otra manera. ¿Tarías de acuerdo? Como regla general, sí. Como regla general, sí. Y hoy lo que tenemos es una lógica totalmente invertida. No invertida, porque abarca a todos, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, pero digamos, frente a este ideal, lo que tenemos es un diseño normativo opuesto. Exacto, pues, exacto. Ok, entonces, lo primero que tendríamos que hacer por ahí, antes del proceso, sería modificar los códigos penales de todo el país y encontrar, digamos, un desahogo diferente para los distintos delitos. Y eso no lo vemos hoy en el panorama, Miguel. No, 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 no. La lógica es... Se sigue utilizando la prisión como la pena más recurrente. ¿Y por qué, Miguel? ¿Por qué se ha impuesto esa lógica en México? Porque es más difícil desarrollar penas alternativas. Es más fácil embodegar a las personas que tener un sistema que implica convenios, por ejemplo, con Cruz Roja, no sé, para que las personas presen servicios ahí. En fin, es todo un mecanismo muy complejo que hay que desarrollar detrás de las penas alternativas. O sea, tú dirías, ¿hay un argumento pragmático? Yo creo que sí. Un argumento pragmático. Yo también coincido, además, con Miguel, creo que también en nuestro país y sobre todo en materia judicial, hemos aplicado una política, una justicia de corte retributivo. ¿Qué quiere decir eso? Los jueces a la hora de sentenciar, justamente, y bueno, es altamente criticado por autores garantistas, lo que han tratado de hacer justamente al sentenciar de esta manera es pagar un mal con otro mal, en ocasiones mayor y desproporcionado, que es una justicia, o se le entiende una justicia de corte retributivo. A contrario sentido, que es justamente lo que deberíamos de hacer en este nuevo paradigma, en este cambio paradigma, a partir justamente de las reformas del 2008, concretamente del artículo 21 constitucional, que establece la reparación del daño como uno de los fines fundamentales del proceso penal de corte acusatorio. Entonces, yo partiría justamente la idea que este cambio de paradigma con la reforma del 2008 no solamente fue encaminado, no solamente va encaminado a cambiar el proceso penal de uno de corte mixto, preponderantemente inquisitivo, a otro de corte acusatorio, sino yo creo que el cambio es mucho más de fondo, yo creo que el cambio tiene un fondo, un trasfondo mucho más filosófico, en donde lo que debemos de hacer es justamente cambiar el paradigma, no solamente en la ejecución penal, sino durante el desarrollo del proceso, hacia una justicia de corte retributivo. Ok, entonces sí hay un asidero constitucional para cambiar el modelo, pero no se ve reflejado en las tendencias, digamos, de las decisiones políticas. Exacto, no baja, no ha bajado a la ley y aquí el problema de la prisión en realidad no es un problema, no es un caso, es una situación fortuita, es una calamidad política porque se origina por el legislador. Por el legislador. Sí. Y entonces la responsabilidad primera hoy sería legislativa y después ya un problema de administración y de gestión de las situaciones. Exactamente. Ok, una última pregunta para cerrar este bloque, regresamos después de un corte y nos vamos a ver la prisión y la prisión con ley que nos decía Miguel, que me parece muy importante. La pregunta tiene que ver con esto a lo que han hecho alusión muchas veces, que es el nivel federal y el nivel de lo local. En un Estado federal como el nuestro, ¿está bien diseñado un modelo en el que hay estos dos, digamos, ámbitos penitenciarios, Miguel? Sí está bien diseñado, lo que falta es que la federación cumpla con sus responsabilidades de tener centros federales en todas las entidades federativas. ¿En todas las entidades federativas? Debiera tener, claro, porque se cometen delitos federales en cualquier entidad. Y en los estados donde no hay un centro federal, las personas que cumplen penas federales tienen que ser trasladados a cientos de kilómetros de distancia o albergados vía convenios que son, desde luego, permitidos por los centros estatales. Pero tendría que asumir la federación su responsabilidad sin caer en el modelo de alta seguridad. O sea, en pocas palabras, tendría que haber centros de baja y mediana seguridad federales en todo el país. ¿Y eso no existe? Eso no existe. ¿Cuántos centros tenemos nosotros federales penitenciarios? 29, debes tener mejor el dato, pero deben ser 29 centros federales. No, son 15 centros federales, la Colonia Penal Federal de Islas Marías y el Ceferepsi, el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. Dentro de la Colonia Penal Federal de Islas Marías hay cinco campamentos. Entonces, a veces justamente es que el dato se eleva justamente al contar estos cinco campamentos dentro de la Colonia. Bueno, pues muy bien. Pues ahora sí ya tenemos un mapa más o menos de cómo están las normas, de en dónde están los defectos de diseño legislativo, de por qué tenemos tantas personas en prisión. Algo importantísimo, la mitad de ellas o más de la mitad de ellas sin sentencia y algo también relevante, que nuestro diseño penitenciario no responde a un modelo, si lo digo bien, de concepción garantista. Bueno, pues con estos elementos vamos a un corte y volvemos y empezaremos a hablar del tema de la prisión con ley. Quédese con nosotros, estamos en Observatorio hablando de las cárceles, de las cárceles en México. Regresamos. ¡Gracias!